Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a enseñar otro libro de firmas para la boda de Samuel y Lara. En esta ocasión van a poner fotografías y son bastantes invitados y como veis es muy gordo. El diseño es sencillo, es muy fino, lleva las flores en relieve, superposición de capas y lacitos, muchos lacitos y en esta ocasión pues le he colgado este adornito. Por detrás es sencillo y por dentro pues una dedicatoria, un bolsillo y ya todas las hojas para las firmas. Entonces, que lleva el sello de la pluma y por la parte de atrás pues si quiero, viva los novios, lleva diferentes sellos. Selfie, es para poner fotos polaroid. I love sonrisas. Las anillas son muy grandes porque cuando se vayan a ir pegando las fotos polaroid va a ir engordando y tiene que tener capacidad. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!